...brevemente, ¿por qué el cese de la usurpación? Es el primer paso de esta receta, por así decirlo. Eso no fue algo caprichoso que la Asamblea Nacional se inventó. Eso tiene una explicación muy sencilla. La única posibilidad de tener elecciones libres y transparentes en Venezuela, que es el mejor mecanismo para sañar políticamente esta fase de la transición, la única manera de tener esas elecciones es rescatando las condiciones de integridad electoral que fueron completamente demolidas por la tiranía del régimen de Nicolás Maduro, que controla al CNE, al TSJ, la legítima constituyente, que ha bloqueado candidatos, que ha perseguido a diputados, que ha mermado las competencias de la Asamblea Nacional, que ha realizado un fraude electoral, que es como el del 20 de mayo. Entonces, si no corregimos todo eso, no vamos a tener elecciones libres y transparentes. Entonces, es necesario el cese de la usurpación, porque sin cese de la usurpación no será posible tener elecciones libres y transparentes en Venezuela.